¿Aincho? ¿Todo bien? Está todo bien, todo bien. La reunión se va a grabar. Sí, se va a grabar. Perfecto. Ya. Ok. Hola. Me llamo Hallie. Vivo en Columbus, Ohio. Y estoy de una ciudad se llama Cleveland. Y yo soy estudiante de español y las estudias internacionales. Y también yo quiero decir que mi español no es perfecto. Y unas veces es posible que yo pregunto a Mika para ayuda. Y sí. Noga... Sí. Noga Columbus Pi Piakuni, Suti Mika. Noga Tataiga, Bolivia Mantacan. Chanta Noga Bolivia Mantacani, Estados Unidos Mantacani. Noga Hatum Yachayuasipi Oes Yupi, Causaipis Simipis Yachacuni. Yo hablo español y un poco de quechua. Pisi, Pisi Manta, Quechua, Kiparlani. Pero estoy muy emocionado para estar aquí. Y quiero escuchar de sus historias. ¿Entendiste? ¿Cuántos años tenemos? No. No. Dijo, ¿de dónde eres de aquí de Bolivia? ¿De qué parte de Bolivia eres? O sea, tus orígenes. Ok. Noga Hatumamayaga, Cochabamba, Cochabamba Pi, Cacharga. Ah, wow, que más es. Entonces, escucha, mamacachita. Mamacachita. Wow, que más es de paisanos. Vale. Ok, para empezar, estamos aquí en Zoom con Mamá Santosa Quispe y su hijo Carlos Flores Quispe. Recientemente, Ohio State adquirió un tapiz extraordinario hecho por Mamá Santosa Quispe. Esta entrevista es para aprender un poquito más sobre Mamá Santosa y su obra en textil. Con un poco de ayuda de Carlos, quien es trilingüe, y la voluntad y la paciencia de Mamá Santosa, vamos a realizar la entrevista en español y en quechala. Antes de empezar, quiero decir gracias por su tiempo y por confiar en nosotros con su tejido. Era un honor para estudiar e interactuar con su arte. Cada día con el tejido aprendemos una cosa nueva sobre la historia y su arte. Para empezar, quieren hablar un poquito de ustedes, como su origen, trabajo, pasatiempo, etc. Bueno, con el tiempo y el lugar, el candelaria, el trabajo, el padre, el padre y 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 el padre. Gracias. 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 Gracias, Carlos. Y Carlos, si tú, si puedes traducción, y no puedes tener que hacer nada. para yo y Hallie sería genial ok, ok, ok perfecto bueno, dice que estamos en la época de la cosecha de papa, estamos en la cosecha de maíz, de trigo entonces en estos momentos estoy muy ocupada con eso, no estoy tejiendo por eso y cuando termine eso voy a empezar a tejer eso dijo bueno, es la siguiente pregunta tal vez dijo Carlos queremos saber un poco de usted también ok con video sin video como prefiere ok, sería genial con video pero estoy agregando la cámara tal vez podría ser una selfie ok ok, un momentico voy a cambiar la cámara hola ¿qué tal? hola mi nombre es Carlos Flores más en la universidad de San Francisco en y después hice un un pregrado en en la universidad en la universidad de Arizona en Estados Unidos después de eso hice otro pregrado en la universidad de Chris en Europa y entonces ahora un tiempo hice muchos voluntariados con la embajada de Estados Unidos y ahora soy parte de un programa de Inspira Alumni bueno es de jóvenes líderes que ayudan a bueno en áreas rurales también con medio ambiente con liderazgo de muchas cosas entonces en eso y después estuve trabajando bueno yo me dedico más que todo a la enseñanza y estaba trabajando en un instituto en Cochabamba con el inglés y después bueno trabajé en la universidad de San Francisco mismo con el Quechua y actualmente por la pandemia muchas escuelas aquí se cerraron porque no estaban preparados para la videoconferencias videoclases virtuales entonces muchas cerraron y yo tenía que bueno justamente a la par estaba trabajando con Susan y tal vez bueno creo que la conocen tal vez por lo menos no sé si por correo por lo menos le conocen Susan y ella me contactó hace casi ya un año para investigación del Quechua y entramos trabajando con ella justamente y gracias a mediante ella les conocí a la universidad de Ohio y estábamos con Michelle y ahora les conozco a ustedes bueno Dios mediante voy a estar de nuevo en Estados Unidos en 2022 para hacer mi maestría eso sería genial un honor estoy en eso entonces y bueno estamos acá con mi familia ahora justamente vengo bueno ahora estoy vengo voy vengo así estoy ahora entonces por eso es que ahora estoy con mi mamá era el momento para hacer esta bonita entrevista me alegra todo lo que dices sobre la enseñanza y que estás haciendo y estoy sí otra vez muy emocionado que estamos aquí compartiendo con ustedes excelente pues tal vez un día pues podamos estar en en bueno si voy si voy a estar allá por Estados Unidos tal vez un día nos conozcamos en persona con ella más vamos a ir a mentir pero sí tal vez mi mamá dice casi bueno casi lloro porque cuando ustedes hablaron les hicieron acordar a los voluntariados que pasaron por mi casa entonces pasearon muchos voluntariados de cuerpo de paz entonces tenemos buenos amigos que están allá y ustedes le hacen acordar eso a ella y se puso muy sentimental sí yo tengo muchas ganas de hacer algo así después de graduarme yeah sí she was very she felt like emotional because she had great experiences with the people with the key score so she's yeah happy to be talking to her hey Ok, vamos a seguir con la próxima pregunta. Claro que sí. Ok. Está bien. Pues perdimos la cámara, pero está bien. Ok, sí, está bien. Un momentito. Es que lo que pasa es que hay un problemita acá. Un momentito, solo un momentito. Ok. Un momento y por favor. Ya, ahora sí, perfecto. Continuamos. Ok, perfecto. Mamita Santuza, con su permiso nos gustaría comenzar con la importancia de la familia y la cultura en sus niñas. De pequeña, ¿cómo era su familia? ¿Y qué papel jugó la cultura de sus padres en su crianza? No, 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 no. una familia pobre y no basta hacer historia familia mamá y mamá y mamá y mamá bueno dice que ella es bueno ella es una vienen de una familia modesta y no tiene papá solo tiene una mamá entonces ellos bueno yo sufrí mucho de niñez y después entre a la escuela pero por falta de dinero no hay terminado primero básico primero segundo yo supone y soy yo yo estudié solo hasta bueno primero y segundo grado hasta segundo grado después tuve que salir por falta de dinero y en vez de ella le puse un asunto menor para que continuara con los estudios y ella se tiene que quedar cuidando al abuelo no teníamos comida y mi mamá iba a buscar comida hasta eso yo le cuidaba a mi abuelo y ajena mandó noca piensa niña casi zokta huatita y callarini puskaita xeimanta cantita y xeimanta monárgani awaita aña noca ya omaita tohpiniña bueno yo desde los 6 años empezaba a hilar bueno dos tipos de hilar una es hilar grueso y uno fino entonces ya aprendí a los 2 a los 6 años y después ya pensaba cómo la ayudaría a mi mamá en marcha noca ya jajana y también sus jajana br Lane a mi mamá a mi mamá a mi mamá que no había aquí no que yo se no más si no ella iba a buscar lana lo que encontraba en la casa encontraba lana y a modo que ir a pastear la oveja, iba a hacer un pequeño telar, un pequeñito como tipo manías para hacer eso, entonces ella empezó con eso bueno ya pues ya pues ya con niña si la poniña dedica con y ahora y mamá pero no va a maná ancha yachache nechukane y mamá y suma hasta yachan para ir a primera calidad de hidrólaca pero no va a maná mamá y mamá y anta aterraga niachache nechapita se no va a consejos nechapene pero yachache o asanta aterraga nechapita y noca uma emantat uchbisba sabita emantatine bueno en mi niñez lo que es de tejer no me enseñaron mucho mi mamá era una master tejedora pero ella no me enseñaba mucho yo tenía que aprender viendo no me enseñaron mucho ahi no maná khaliarini khaliarini mamá na ni maigukapuhaiguchu niap sati tontani hati tontani awani oh maig ah artesanos karangko antigos ocho no me enseñaron much yachache xtotabendikoni jay manda songga tigang ima chusfamilie y que faltan sami khanapa jay pishisitutabendikus ayamalatene jay manda jay manda asstawan Gracias por ver el video. Entonces, dice que ella aprende, bueno, ella ya con los años que pasaron, ella aprendió un poco más, empezó a tejer y eso ya empezó a vender a los artesanos que compraban eso. Entonces, ella vio que de esa manera le podía ayudar a su mamá y entonces ella trabajó duro para apoyar a su mamá porque ella no quería pasar más lo que sufría porque ella era como tipo esclavo. Ella trabajaba mucho cuidando ovejas o yendo a hacer algo para las casas. Entonces, para que no pase más eso, ella trabajaba duro con los tejidos y ahí empezó lo que es de aprender a tejer. Gracias. Gracias. Bueno, no se acuerda, bueno, no me acuerdo el año, dice. Y bueno, vino una ONG que se llama Azur, donde ellos fundaron, pero ella ya no es parte de esa ONG. Entonces, pero ella sigue tejiendo y gracias a lo que ella aprendió a tejer, empezó el ONG Azur. Gracias. 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 Y de todo lo que es, les preguntaban a ellos cómo podrían innovar este tipo de tejido. Porque las mamás antiguas simplemente hacían unas figuras como sin dibujos, no había caricaturas. Simplemente esas figuras que ustedes pudieron ver en el lado lateral, que pudieran ver, solo había esas figuras. No había nada de dibujos. Entonces, pero el azul les dijo a las tejedoras que puedan innovar. Entonces, y ahí mi mamá tuvo la creatividad de hacer un calendario del tejido, que es, bueno, de cada mes que se hace en este pueblo, en Canadá. Entonces, ella en el tejido lo puso cada mes que se hace, los 12 meses en el tejido. Entonces, ella ganó en esa competencia como una de las más creativas. Entonces, y de todas las ayamamas que son las más tejedoras, había unas cuantas. Entonces, ella estaba dentro de esas. Oh, wow. Bueno. 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 y gracias a su Y quedan en tu casa para ir en el directo en mi costa. Bueno, a ella le comparaban, bueno, ¿puedo hablar en segunda persona o puedo hablar en primera persona? ¿No importa? No importa. Ok. Bueno, a mí, bueno, dice que a ella, los técnicos, los técnicos son los empleados de Azur quienes veían los tejidos, la calidad y todo. Entonces, y el tejido de mi mamá lo veían y pensaban que era igual a los otros tejidos que de calidad a media, porque de ellas de alta calidad. Entonces, para ellos era lo mismo, no había diferencia. Entonces, y ella hizo un tejido de ocho meses de trabajo que se llama el combate, que es, tal vez escuchaste la historia de Tarabuco, donde vinieron los españoles y los tarabuqueños se enfrentaron a ellos y ganaron los tarabuqueños, a los españoles. Entonces, esa guerra, ella lo pudo, bueno, ella pudo ilustrar en un tejido toda esa guerra. Entonces, y ese tejido le pagaron muy mal, le pagaron muy poco. Y ellos, bueno, en este momento eran 500 bolivianos y ellos vendieron, o unos triplicados muy caros vendieron. Ella vio el tejido, entonces ella con mucha pena tuvo que salirse de Azur y empezar a continuar individualmente. Y bueno, siempre campone organizaciones de apayachango, cabeza y chayconas, pipis, no paghene, paghene, jepone mamas, tapuye, siempre. que esta llegando a la gente, que no hay más exposiciones, pero ya hay que ver con una niña, de la santa, de la santa, y de la santa, y la gente no manda, pero no es una gravita, no hay más tiempo en la gente que ha quitado, pero no hay voluntad ni, entonces, yo soy alemán, yo soy alemán, en su crímenes, con ciertos, entonces él hace que la gente, y, en esta exposición, Eduardo Avarado, de Bolivia, Subi, y Gatarean Ita, y Bueno, ella dice que continuó, sigue con el tejido y apoyando a las tejedoras de mi pueblo. Ella estaba en organizaciones siempre, había exposiciones, concursos de exposiciones de diferentes comunidades y ahí siempre ella ganaba los concursos. Y la gente siempre se preguntaba por qué ella es así, por qué sus tejidos y todo es bien de alta calidad, todo el mundo se preguntaba. Pero ella siempre trataba de ayudarlos a ellas. Entonces, y ahora, bueno, ella también ganó, no sé si escuchaste sobre, bueno, escucharon de Bolivia, bueno, hay un concurso de tejedores Eduardo Avaroa. Ella pudo ganar en primer lugar de mejor tejedora de toda Bolivia. Entonces, y bueno, ella dice que se siente muy orgullosa de eso para mí, para mí, para mis hijos y, bueno, para sus hijos y para toda Bolivia de esta cultura. Gracias. 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 Bueno. Gracias. 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 맞 Ari곳ita. Why are you talking about the PSAse. So, yes. Isc., bite from the West Texas. Now it's the US coming off. and they're using us. they don't use the нравancyion. so, we I take into it. so, Dice. so, am I ما doing. so, why. and. Ellos en esa época de Cuerpo de Paz, todos les ayudaban con mucha creatividad y innovación. Entonces, ahora no pudieron vender, bueno, en ese momento pudieron vender, y ahora que llegó la cuarentena y eso está peor. Entonces, bueno, ella dice que solo me dedico al arte, y por ahora estoy en eso, y a ustedes les agradezco demasiado, y muchas gracias. Y a veces esta cuarentena está pasando, pero yo ya me estoy volviendo más vieja, y tengo todavía en mi mente todo grabado, pero bueno, si Dios mediante, voy a tejer todavía más. Y bueno, muchas gracias a ustedes por toda la ayuda. Dice ella, bueno, con mucha tristeza, Estados Unidos me agradó mucho, es muy bonito, espero que te siga así, y espero un día volver, y cuando vuelvo allá me siento como en mi casa, porque tengo muchas familias, o sea, muchos conocidos, mucha gente que pasó por acá, y muchos amigos allá, y se siente como en casa. ¿Puedo o no puedo? ¿O me estoy equivocando? Dice. Como, sí, pues, entendí bien, ¿no? ¿Está bien? Sí. ¿Vas a estar un poquito? Bueno, ahí hay colores montanes para, ya uno como más, Siempre corazón tiene que ir, y si está en la noche, pero no hay nada. No, después, hay un montaje en ruido, pero no se contó en la noche. Bueno, ella dice que las mamás antiguas le enseñaban a ella, bueno, ellas hacían, ellas teñían con plantas naturales, todos los tejidos, entonces ahora ya apareció la lana sintética, bueno, sintética, porque no es lana industrial, entonces tejen con eso, pero ella todavía no se olvida de esa enseñanza de su mamá y me estaba diciendo, Carlos, ¿te acuerdas? Esa que el otro día que les mandé la foto, estábamos tiñendo y has visto como yo tiño, entonces yo dije, ok, sí. Entonces, colores naturales, pero tela industrial. No, no, o sea, ahí ahora aparecen las lanas industriales, que es totalmente diferente a la lana natural de oveja, de oveja y con colores naturales es muy diferente a la de industrial, entonces lo que nosotros hemos hecho esa vez es de lana de oveja. El tejido que enviamos es de lana natural, bueno, es de oveja, ¿no? Sí, aquí estamos con ese tejido, lana de oveja natural. Sí, con el tejido, mami. ¿Es de la historia del zorro y la perdiz? Dice que en la próxima voy a hacer, bueno, el zorro y el cóndor, y en la próxima voy a hacer el calendario que les conté. Le queríamos preguntar un poco sobre este tejido que estamos con, con que estamos. Cuando creó este hermoso tejido sobre la historia del zorro y la perdiz y que le motivó a crearlo. El señor presidente del zorro y la perdiz y que le motivó a crearlo. ¿En serio? Sí. ¿Qué es la parte del zorro y la perdiz y la perdiz? ¿Qué es lo que se ha hecho en el año 2000? Dice que ella empezó en 2019 con el tejido y cuando terminó lo tuvo guardado hasta el momento que llegue para vender, porque no todo el mundo puede comprar su tejido. Entonces, y gente que se interesa en eso y sabe de lo que cuesta hacer tejido, te va a llevar con gusto, pero gente que no lo va a apreciarlo y va a verlo como una simple tela y no. Entonces, por eso, bueno, gracias. Bueno, ese cuento dice que es lo que le ha contado a mi abuelo y entonces ella no sabe escribir, pero sí lo guarda en su cerebro. Entonces ella lo ilustró en el tejido. Siempre no va curiosa, porque no hay cuentos y ya no hay causa, pero ya es difícil. Bueno, yo siempre desde niña era muy curiosa. Siempre le preguntaba las cuentas y entonces eso trataba de ilustrar como si fueran animales vivos. Entonces yo no, yo no sé dibujar, pero puedo recrear en mi mente y bueno, ella dice, no, puedo recrear en mi mente y puedo eso ilustrar en los tejidos. Entonces, entonces, sí, le digo. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno. y sobre el cuichi bueno el cuichi bueno lo llamamos tanto el arco iris y también la combinación de los tejidos bueno cuichi lo llamamos entonces ella las mamás antiguas siempre veían lo que es el arco iris para sacar los colores y las combinaciones entonces ellos le enseñaron eso a ella y ella cada vez ve el arco iris y saca su imaginación para sacar la combinación de los colores ya la siguiente pregunta o algo más o algo que no estamos olvidando por favor nos repite la pregunta ok ok puede explicarnos la historia que cuenta el tejido ok bueno empezando desde arriba ahí se encuentran bueno se encontraron entre el solo y la perdiz y el solo le pregunta a la perdiz ¿qué estás haciendo? con su sol y ella estaba muy feliz y ella estaba muy feliz estaba muy alegre la perdiz con sus hijos y el solo es muy curioso igual que yo dice bueno bueno ¿qué estás haciendo? ¿por qué tus crías son muy bonitas? y la perdiz y la perdiz le responde ah bueno yo a mis crías bueno y primero yo hago bueno y primero yo hago calentar el horno y con leña y ahí los meto a mis crías y el solo le pregunta ¿yo también puedo hacer? ¿ahí? ¿y el chico ahí? sí le dice la perdiz le responde y el solo le dice ah bueno enséñame y la perdiz le enseñaba bueno así hay que poner la leña al horno así hay que calentar el horno así le enseñaba ahora ya está lista ahora puedes poner a tu cría pueden seguir el tejido pueden estar viendo el tejido y se acuerda todo ella se acuerda todo o sea lo que ha hecho entonces según el tejido pueden estar tocando con sus dedos y estar viendo todo lo que pueden y el zorro y la perdiz al ver que la zorra ella puso a sus crías al horno ella se escapó la perdiz se escapó y la zorra al ver bueno vio en el horno a sus crías ay mis crías también coloridos felices ella está y ella dice ay mira están felices están sonriendo y cuando él es y cuando las horas sacó a sus crías estaban muertos así bien duros y ahora dice y ahora dice ¿qué voy a hacer con esto? bueno voy a buscar esa perdiz le voy a encontrar siempre donde sea que esté y después se encuentran de nuevo bueno las horas le encuentran la perdiz y ¿por qué me engañas de esa manera? ahora por esto perdí a mis crías y ya y la perdiz le dijo ya está bien me vas a comer pero hay que ir pero mi carne es desabrido y la perdiz le dice a la zorra tienes que moler ají con sal ya bueno y cuando quedas molido me vas a poner a mi espalda eso me vas a comerme y con eso voy a estar bien rico y cuando la zorra le estaba poniendo ají en su espalda la perdiz y la perdiz levantó sus alas y le bueno se metió el ají y el sal en sus ojos de la zorra y bueno ahí entonces la 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 perdida eso era ese cuento muy muy lindo y muy increíble seguir el cuento con usted con el tejido la cara es del otro lado lo que me muestran es la espalda ya el tejido muchas gracias si no hay más preguntas podríamos terminar dice tiene tiene tiempo para una pregunta más ok una pregunta más dice bueno es bueno dice que están llegando las ovejas bueno no sé quién está cuidando ah bueno vamos a hacerlo rápido entonces bueno vamos con la pregunta hay hay algo más que quiere compartir sobre tu vida sobre sobre su vida sobre su cultura o su arte perdón tenemos la pregunta por favor hay hay algo que quiere compartir su mamá sobre su vida su arte o su cultura un poco más específico por favor una hay hay una cosa que su mamá quiere que gente sabe sobre su arte o sobre el arte de tejer sí pero si hay algo específico que su mamá quiere que gente sabe sobre su arte o sabe el arte de tejer tiene qué importante y importante la cultura tiene es porque Se trata de la cultura, porque es importante que la cultura. Gracias por ver el video. Y dice que desde muy antes la cultura estaba más intacta y ahora pero ella está tratando de todavía mantener la cultura con todas sus tradiciones y de todas las vestimentas. Todo de cómo tejer, todo eso. Pero lo más importante que la gente tiene que saber es que antes los abuelos todos de antes comían muy naturalmente y ahora llegaron muchos químicos. Y ahora vino las enfermedades que con eso está enfermándose mucha gente. Entonces, y es más fácil enfermarse con los químicos y todo. Pero así, natural, ellos eran más fuertes. Entonces, bueno, eso se puede ver en la actualidad. Ahora, bueno, gracias a Dios que el coronavirus aquí llegó y no les, bueno, se enfermaron muchos. Gracias a Dios que aquí en esta comunidad no murieron. Entonces, están muy fuertes a pesar de que les agarraron a la tercera edad. Entonces, todavía están muy fuertes. Pues, muchísimas gracias por compartir su historia y su tiempo. Espero que aguanten un poco más con la cuarentena y con la pandemia. Que en el verano tendremos más oportunidades para los turistas, para explorar, para viajar. Y le agradecemos muchísimo. Sí, muchas gracias. Igualmente, gracias. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Y gracias por apoyar a mi hijo, dice a mí. Y bueno, y les agradezco infinitamente a ustedes. Bueno, también mi persona. También mi persona. Sí, bueno chicos, un gusto y bueno, espero conocerlos en la próxima, bueno, en persona o no sé, cualquier investigación, cualquier duda que tengan. Me preguntan, yo siempre estoy abierto y tienen mi número de WhatsApp, normalmente me activo ahí, a veces el correo no sé qué pasa aquí en el pueblo, no llega muy puntual. Entonces, pero cuando estoy en la ciudad, sí, normal, pero cuando estoy aquí no llega tanto. Así que, un gusto chicos y bueno, saludos a la Michelle y cuídense mucho. Claro, chao, chao. Adiós. Chaocito, chao, chao. 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 Gracias.